Hubo molestias entre los ciudadanos por la publicación de un anuncio en las redes sociales en el que vendían a un cachorrito de león africano por 65 mil pesos. La redacción de TV Azteca Puebla investigó y el dueño asegura que tiene permiso de las autoridades. Nosotros verificamos con la Semarnat y se nos confirmó que este permiso es válido. Fue entregado en las oficinas centrales de la Ciudad de México. De hecho, el propietario tiene otros cuatro ejemplares de la misma camada. La autorización se la dieron porque cuenta con un espacio digno para estos animales. Esto le permite venderlos. La única obligación para el comprador es registrarse a Semarnat como el nuevo dueño.